¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Qué despido de ti! Porque sé que me espera algo mejor No hay alguien que sepa darme amor Dice que dulce la sal y hace que sale el sol Yo que pensé nunca me iría a decir que es amor Del bueno de toda la vida, pero Aunque entendí que no hay suficiente a los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto Porque es probable que no merezco pero no lo quiero Por eso me voy ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Qué despido de ti! ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, me voy ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti, me voy ¡Otra, otra, 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 otra!